Más seguido, un programa intenso, siempre desbordante. Yo estoy chocha, muy lindo programa. Sí, muy, muy contento. Quiero una hora más de programa, lo digo ahora. Queremos agradecerle, ya que está Connie acá presente, a la Capitana, que, bueno, nos han recibido muy bien el otro día, y bueno, siempre nos apoyan. Y se come muy rico, se ve muy rico. Se come muy bien, la verdad que es un lugar, hablando de lugares compañeros, es un lugar muy compañero que realmente siempre nos recibe muy bien. Y agradecerle al Estudio Coradino Lenta, Emiliano Juan, siempre están ahí también para resolver problemas laborales, previsionales, los mejores. Estudio Coradino Lenta, Ubiquenlos, en la página, en las redes. Nos estamos yendo, nos estamos yendo a un programa que dejó muchos títulos. No sé si alguien quiere agregar algo, Belu. Felices Pascua. Ay, Felices Pascua. Ay, esa frase. La patria está en orden. La casa no está en orden, pero bueno, Felices Pascua para todos. Nos vamos con uno que fuimos a ver algunos de nosotros el fin de semana y que nos emocionó mucho, otros no tanto, pero a algunos nos emocionó mucho. Nos vamos con Tumbas de la Gloria. Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un raso para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el pie de la mañana, aquella que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval. Algo de vos llega hasta a mí, cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad. Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango, revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. Después vienen los días de misterio y frío casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar jamás. Algo de vos llega hasta a mí, cuando era pibe tuve un jardín, pero me escapé hacia otra ciudad. Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas yo en un mismo lugar y bajo una misma piel y en la misma ceremonia. Soy muy tímida. Radio Caput Te comunicas con nosotros a la 11 65 16 44 46 Radio Caput Estamos con el Padre Paco que para mí es un placer y un honor por la lucha que encara hoy, que es una de las más importantes, pero por lo que viene haciendo desde hace tiempo. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Bueno, yo digo que hoy ser un político, una política seria, un dirigente social, una dirigente social seria, no solo en nuestra patria, sino en toda América Latina, es prácticamente una condena de cárcel y de muerte. Porque en cuanto hay un gobierno que quiere estar del lado de la gente, del lado del pueblo, el destino parece que hoy en día es la cárcel e incluso la muerte. Entonces hay que tener mucho valor, por eso cuando hablamos de mafia judicial, cuando hablamos de partido judicial, cuando hablamos de ese poder judicial, no estamos diciendo pavada, estamos diciendo algo que se ve todos los días. Radio Caput Muchísimas gracias de verdad a ustedes y bueno, nada que admirar, hacemos todos y todas, lo hacemos juntos y no, esto no sirve. Muchas gracias. Esas cosas. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Telam Digital. Información en tiempo real. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Info Siberia. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información. Escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Sebronar. Sebronar. Radiocaput.com Estás conectado. Estás en Caput. A desert road from Vegas to nowhere Someplace better than where you've been A coffee machine that needs some fixing In a little cafe Just around the bed Entrañables Buenas noches. Mi nombre es Martín García Y tú es Entrañables Entrañables quiere decir aquello que nos toca en algún lugar Del amor, del recuerdo, del futuro, del alumbramiento, de la amistad, del compañerismo De las causas nobles, de los valores De aquello que nos resulta entrañable Hola, mi nombre es Horacio Fontoba Soy, entre algunas otras cosas, músico y kirchnerista popular Gracias Horacio, este, bueno, vos sos un ídolo popular hace mucho tiempo Has hecho muchos éxitos, este, has cantado todo el país No solamente el país, creo, este, supongo El me siento bien debe haber pasado a las fronteras Sí, bueno, haría falta volver a... Decí que a mí no me gusta mucho cantar cosas viejas Pero hay viejas cosas, vos sabés que hay que volver a cantarlas, por ejemplo Este, a pesar de todo me siento bien, haría falta ahora ¿Viste? Y hay muchas cosas que yo había abandonado, temas de denuncia Que durante 12 años ya no los tuve que cantar más Como sacar la mano de la lata, por favor, Cristóbalito, me tenés podrido Cosas que ya no hacía falta Pero que ahora hay que volver a cantarlas, lamentablemente Y has ido construyendo una carrera particular Como actor, como músico Y casi, este, de la manera movimentista Porque has, con el general Fontoba Has hecho una especie de movida Sociopolítica, humorística, este, cultural Muy fuerte, ¿no? Y bueno, el mote de general Fontoba Todos me decían, durante la época del proceso Me decían, te van a matar, negro Y yo decía que a mí me protegía la Real Academia Española Porque la primera acepción de general Es general, común a todas las cosas ¿Viste? Por ende, uno no es común a todas las cosas De repente hay unos crápulas que se hacen No sé, inventaron la jerarquía de general Bueno, no sé por qué, ¿viste? Pero bueno, la primera es general, común a todas las cosas Durante los doce años de la década ganada Perdonando la expresión No, ahora es la pesada herencia La pesada herencia Hubo una construcción Que por ahí fue por kioscos, digamos No en mal sentido Si en el sentido de que cada tema salía de un lado Se organizaba en otro Algunos en el Ministerio de Planificación Otros en el Inca Otros en Arsat Otros en Televisión Digital Otros en la Televisión Pública En fin Había toda una serie de movidas También todo lo que significó la celebración Porque hubo una serie de hechos de patria De reconocimiento de símbolos patrióticos También un bienestar También un bienestar El tema del peronismo De la felicidad del pueblo Que me parece detonó en los fastos del Bicentenario Digamos, donde millones de personas Casi diría yo Sin policía, sin gendarmería Sin perfectura, sin nada No había necesidad En la calle Disfrutando, conviviendo Ahí hubo toda una política Respecto de la música Y la música acompañó Hubo muchos artistas Naturalmente Los que la gente quería Los que el gobierno quería Los que los militantes querían Los que la gente común pedía Hubo grandes actos Hubo grandes recitales ¿Cómo viviste toda esa parte de la fiesta? Y mira, todo eso lo viví con mucha felicidad Participando siempre en todo lo que se podía Fueron 12 años maravillosos para mí Y creo que para muchos Lamentablemente estaba latiendo algo Que me parece que empezó a latir Ya vendría de lejos De lejos, ¿viste? Porque esta cuestión de las respuestas De las grietas Y eso ya viene de los cristianos En las catacumbas Y los romanos, ¿viste? El circo Bueno, ya sabemos Es el ser humano Pero, más allá de que uno La iba pasando tan bien En la época K Que encima es el símbolo del potasio O sea, había la letra K O sea que No es moco de pago Uno lo disfrutaba mucho Pero también se iba Se iba gestando eso Que en algún momento Más que nada por la aparición De la querida Cristina Este Se iba gestando esa cosa Que después se Se mostró en las Esos cacerolazos, ¿viste? Ese odio Que fue, creo que Lo que aprovecharon Los gobernantes de ahora Como para Para llegar al poder, ¿no? Y hacer que La gente un poco No sé si se olvide O qué Pero Que triunfe el odio, ¿viste? Es espantoso eso Pero De todas maneras Digamos Esto forma parte de la grieta Que es antigua Y que tiene Tiene muchos cultores Y muchos Manipuleos Pero A mí A mí me gustaría Compartir con vos Tu proceso Dentro de la construcción De esos océanos Porque Nosotros no veníamos De una cosa así Veníamos De una experiencia tremenda El 19-20 de diciembre de 2001 Y de golpe Empezó a formarse algo Con el gobierno de Néstor Primero Y después Con la llegada de Cristina Con la lucha De la 125 Hubo como una gesta Digamos Que fue construyendo Una nueva realidad ¿No? ¿Cómo viviste Todo ese proceso? Porque al principio Mucha gente Muchos compañeros No estaban seguros De hacia dónde iba el rumbo Algunos se entusiasmaban Otros no Otros dudaban Parece que fue una construcción Paulatina ¿No? Bueno Tengo que contarte De dónde venía yo ¿Viste? O sea Siempre mis ideas Bueno Mis viejos eran También eran músicos Eran peronistas Este Y yo siempre A pesar de que Nunca milité En ningún Este En ningún partido Siempre Bueno Tendía hacia la izquierda Este Hicimos cosas Muy importantes Como por ejemplo En la época del proceso Hicimos la revista El Expreso Imaginario Yo era el director de arte Que era una revista Fue el que hizo Unas tapas impresionantes Claro Y yo me ocupaba De toda la diagramación Y bueno Y este Y bueno Teníamos buenas respuestas Alternativas ¿Viste? Como para contrarrestar Toda esta brutalidad De estos tipos ¿Viste? Y cosas que no llegaron A entender Porque era una Era una revista Muy cultural Musical Poética Ecológica Cosas que los tipos No entendían Después también Estaba por ejemplo La admiradísima Revista Humor ¿Viste? Que ellos Se jugaron la vida Casioli Haciendo tapas Con Galtieri Con un vaso de whisky Que vengan Que se yo Y era toda una época También este De resistencia ¿No? Y bueno Siempre fui Ahí Siempre fui Como una especie De hippie Tirado a la izquierda Pero algo sucedió Muy grande ¿Viste? Que fue cuando Apareció Un señor flaco Que no lo conocía Ni Magoya ¿Viste? Que esa Que ganó Por el 22% De los votos Y yo dije Uy ¿Quién será? ¿Viste? Y bueno Uno lo iba mirando Y hasta que Llegó el día ese Que hizo descolgar Los cuadros Y yo dije Papito Yo te pertenezco Y sigo perteneciendo ¿Viste? Ahí ya Creo que no me pasó A mí solamente A mucha gente Que venía Me corre Mira Somos medio Pero sí Es muy emocionante Hermano A mucha gente Nos pasó lo mismo Muchos Obviamente Que estábamos Inclinados Así ¿No? Al pueblo Exacto Y No sé si Yo me acuerdo De una buena Definición Del anarquismo De Bakunin Que decía Que el anarquista Colabora Pero no obedece Y me parece genial Y uno fue medio anarco Pero apareció el flaco Y Dios mío Nos compró el corazón Y terminó De comprarlo Con su muerte Porque Fue como la confirmación Como el Che Que entrega su vida Y es asesinado Por la CIA En Bolivia Es como que eso Confirma su entrega A la lucha Por el pueblo Claro Lo mismo que pasa Con Néstor Yo me acuerdo Que en la fila De Néstor Encuentro a mi hijo Y Obviamente Yo era funcionario Y estaba Había estado al lado De Cristina Al lado del Cajón de Néstor Y salí por un costado Che pero el cajón Era más cortito Y salí por un costado Y lo veo a mi hijo Y le digo Che porque si querés Andá por allá Entrás Que hay un lugarcito Ahí que podés pasar Para no hacer la cola Estaba como a dos cuadras O tres De llegar a la casa O sea Y mi hijo Me dice No gracias Yo quiero Hacer la cola Claro Qué bueno No quería hacerlo más rápido Quería Sufrirlo Y disfrutarlo Al mismo tiempo Era un homenaje Y sí O sea Hacerlo de una manera completa Viste Para que Esas cosas De achicar De hacerla más corta Medio Este No es muy recomendable ¿Y qué fue la primera cosa Que se te ocurrió Componer O cantar A partir de este proceso Que te pasó adentro Después De bajar los cuadros ¿Te acordás? ¿O qué empezó a surgir ahí? Más Te vuelvo a repetir Dale, dale Más que surgir Si cosas nuevas surgieron No me puedo acordar Si dice cosas nuevas Eran cosas No, bueno Lo que te surgió Cantar Eran cosas Más dedicadas Al amor Viste Me puse mucho más romántico Y eso Y dejé De hacer las canciones Viejas canciones De protesta Viste Esas No tenían más significado Para mí Viste Te lo vuelvo a repetir Que ahora Lamentablemente Ya hay muchas Que las volví a poner En la carpeta Viste Es Bueno Pero eso es un indicador Muy tremendo De las diferencias De épocas No me acuerdo No, bueno Pero Este Has hecho Muchas sátiras Además Ah, bueno Siempre me gustó Que se yo Siempre me gustó La ironía A mí Viste Y ganar Por la ironía Por ejemplo Hay Hay momentos En que Hay Hablar Tener Este Diálogos Con Con gente Por ejemplo Con un No hace mucho Con un Un tachero Viste El tipo Me decía Y sí Porque Néstor Kirchner Era chileno Este Y cosas Por el estilo Viste Y yo le decía Bueno Mirá vos Y este Bueno Cosas Disparatadas Así Y yo le digo Bueno Hay cosas Que uno no sabe De la historia Le digo Vos sabías Que a Carlitos Gardel Lo mataron Le digo Los del FBI Carlitos Gardel Era un gran Revolucionario Un tipo Comprometidísimo Con los derechos Humanos Lo bajaron Era un tipo Muy peligroso Y el tipo Se da vuelta Y me dice Ah negro Esa no la tenía Entonces ¿Qué? Viste Confundirlo más Claro Por eso yo armé El Comando Amelia Viste Que es un No sé Resistencia Por la confusión Sería Viste Que se yo Viste Hay gente Que el Comando Amelia Te ha nutrido Mucho Muchos shows Sí Claro Porque Amelia Vence Este Y es un momento Muy muy loco Porque Creo que Una cosa Que instalaron Estos nuevos gobernantes Es este Algo que Realmente La hicieron Porque Viste Que No sé Muchos compañeros Lo tratan de boludos Y eso Pero los boludos No tienen nada Son muy Muy siniestros Este Y los tipos Pudieron Aplicar algo Que es la Antipolítica Viste Que es este Impusieron El negacionismo General Que eso es Equivalente Al silencio Que es lo más Mortífero Lo más Mortal Que hay Es el silencio Y este Y bueno Teniendo todos los medios Hegemónicos A su favor Han lavado el cerebro De mucha gente Hace poco Hablando con una mujer En un Mercadito chino La señora Estaba puteando Por los precios Y que se yo Y yo estaba al lado Y le dije Viste Así no se puede vivir más Y me dice Si Ahora Hay que pagar La fiesta Funtó Ahí empezó Es un pecado El goce Es un pecado Claro Si 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 Ojo Disfrute De un pecado Si Hay Olor a Santa Inquisición Guarda Le faltan Unas hogueritas Ahí Ya estamos Ahí empezó En la conversación Con esta señora Y yo le digo Pero vos no estás Bien informada Por ejemplo De que De que son De que son Los Panama Papers Las cuentas Offshore De Macri Sus amigos Su familia Y la tipa me dice Ay Fontovita A Mauricio Le hicieron una cama Con eso de los Panama Papers Que más Que más podés decir Casi le doy un chupón Más que una cama Una suite Una suite Tremendo Pero bueno Vos dijiste una cosa interesante Hay dos cosas que me surgieron ahí Una Que es cierto Que hubo una resistencia A favor del gobierno De Cristina Durante la década ganada Porque ya había Un nivel de agresión Y de ataque Muy alto Éramos oficialismo Y resistencia A la vez Claro Eso me parece Que ha hecho Que tu ironía Funcionara bien En toda esa época Respecto de los ataques Que permanentemente Sufría el movimiento nacional Y el gobierno de Cristina Pero también Dijiste una cosa muy linda Que fue parte Del beneficio De la fiesta Del Bicentenario Del no al alca Del amor Que significó Ver actos Presidentes Latinoamericanos unidos Claro La patria grande Como grupo de amigos Por primera vez Por primera vez Que nosotros vemos La patria grande Unida verdaderamente Por lazos de amistad De afecto Y me contabas Que ahí empezaste A dedicarte A los temas de amor Este Yo siempre pensé Que El amor es permanente Pero lo urgente A veces Cambia la temática Este Hubo En la época Del proceso En la época De Honganía En la época De la libertadora Hubo muchos cantos De protesta Y paralelos Con los temas De amor Que todo Digamos Es más fácil Encontrar los tangos De amor En la época Del peronismo Que en la época De la resistencia En la época De la resistencia Hay canciones Urgentes Al decir El poeta Pero que En un momento Determinado Te hayas relajado Para meterte En el tema Del amor Me parece Que es parte De la felicidad Del pueblo Totalmente Y bueno Y ahí empecé A Si te cuento Más allá De la cuestión Artística Mía Ahí me empecé A comprometer Realmente Fijate vos Que yo soy Padrino De la Comuna 15 De la Cámpora Que estaba Hasta hace poco Muy poco En Padilla y Malavia La unidad básica Era un local Muy chiquitito Muy humilde Pero tenía Ciertas actividades Y ahora Pudieron hacer Mudarse Los chicos Algo que Lo llaman Espacio Salvo Porque la unidad básica Se llama Unidad básica Juan Salvo El Eternauta Y si vos supieras La cantidad De actividades Que se hacen ahora En el Espacio Salvo Pero Box Cine Fotografía Teatro Es alucinante Y ahí está Viste Todo eso está manejado Por chicos Adonoren Por la querida Camila Rodríguez Que es nuestra comunera Y eso Y fíjate vos Que vos Eso es Puro Como diría Nuestro querido Delía Amor 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 Este Y Se me hizo una laguna Músicos de que eran tus padres Músicos clásicos Mi viejo era cantante lírico Fue Primer bajo del Teatro Colón Durante mucho tiempo Mi vieja Mi vieja era una loca Mierda Y peronista Los dos Viste Era una gran concertista De piano Mis abuelos Violinista Mi abuelo Pianista Mi abuela Mis tíos Músicos Mi hermana Mi hermana Una artista Del boogie boogie O sea que Pero yo nací muy tarde Yo nací cuando Mi vieja tenía 46 años Y ya tenían una hija de 20 Mi querida Amada Hermana Mimi Y mi viejo A pesar de ser Cantante lírico Era contador también Pero él se dedicaba Más que nada Y el tipo Quiso que Que el pibe Le saliera Como era Como correspondía Entonces Me costó mucho Agradecérselo Él me Me hizo criar En el colegio La Salle En la primaria Viste Un lugar duro Si lo sabía Después En la secundaria Que ese sí Que fue un lugar Hermosísimo Donde aprendí muchísimo Que es El Pellegrini Y bueno Después Una vez hice la colimba Y después Lo mío Era Me metí en bellas artes Era lo que quería Pero a mi viejo No lo quise ver Por muchos años No lo quería ni ver Porque el tipo Me había Se había ocupado De crearme De una forma muy dura Me tomaba Las lecciones Antes de ir al colegio Viste Te estás yendo Por las ramas Coscorrones Y eso Y pasaron algunos años Y un día Me dije Pero negro Esto es viejo Así no es la cosa Viste Y este Fui después de varios años Y Me le apareció En su casa Una tarde Y la sorpresa Fue Impresionante No la podía creer Y a partir de ahí Has peleado con él Claro No lo quería ni ver Viste ¿Cómo me iba a haber tratado Tan mal Este guacho Viste Que me pegaba Coscorrones Y viste Y todo lo hacía Por mi bien Tardé mucho En agradecérselo Y a partir De ese reencuentro Hasta que se murió Fueron varios años Fuimos grandes amigos Compañeros De largas charlas De música Y proyectos Y whisky Y emongs Muy bueno Me parece que hice Lo que correspondía Hacer con mi viejo Tú te muevas Muy cómodo En lo que haces O sea No sé si te costará O no Pero Tu paseo Por Por los temas Por la modalidad Yo te escucho Tocar folclore Te escucho En la emoción De la canción De Malvinas Este Te escucho Haciendo doblajes En la película De Metregol Este Que además Es una La única voz Que respetaron En España Y el único Que en el afiche Está haciendo Así Cuidado Ninguna casualidad Este Te veo muy cómodo Es decir Como que paseas Por los ritmos Y por Por la temática Con gran autoridad Con gran Este Decisión También Participaste De toda esa época Gloriosa De Del teatro De los cantos De los setenta Claro Si Bueno Gear Jesucristo Superstar Superstar Todo eso Que ya es una leyenda Claro Que tiene que ver Con tu vida De expreso imaginario Claro Y el hipismo Fijate Vos sabés que Hay historias Del hipismo Que son alucinantes Porque Fijate vos Era la época De la Honganía Que también Milicos Y vos sabés que A mí Me echaron De una comisaría De la quinta De la Valle Y Río Bamba Porque yo vivía Viste Como era hippie Del centro Yo soy más porteño Que el obelisco Yo vivía En el Politeama La Paz La Giralda El Bar Ramos Que ya no existe más Así es En el Paño Claro Y venían Viste La Yuta Venía Pedalito de Documentos Ir a dormir Una noche En la comisaría Y un día Me llevan a la quinta La Valle Y Río Bamba Y aparece el comisario Y dice ¿Qué hace este tipo Otra vez acá? No lo quiero ver más Nunca me pegaron Una patada en el culo Pero con tanto cariño Y a partir de ahí Viste No sé Yo andaba así Por el centro Y pasaba una lancha De la quinta Eh, amigos Tenían prohibido Llevarme en cana Estaba buenísimo El movimiento hippie En su momento Fue ensalzado Pero después Muchas veces Fue muy vituperado Claro Como un hecho De suciedad De droga La droga La suciedad Nada que ver Pero A mí me gusta verlo Desde esta variedad Que hay De la juventud Que nació En esta década Ganada Que floreció En esta época Ganada Tiene algo de aquello Tiene algo de aquello Muy romántico Era eso Y ahora hay como Digamos Ninguno de ellos Se sentiría mal Con eso No Yo lo miraba A la imagen De Santiago Maldonado Desaparecido Y digo Bueno Esto me remite Me remite A esos años A esa actividad Del amor Y de compartir Y de estar Del lado De los débiles Pero no como No como ir a ver Un pariente pobre Sino como un abrazo Claro A partir Como igualidad Hay un libro De un francés Que dice Este ¿Por qué Preferimos la desigualdad Aunque digamos lo contrario? Claro Este Y en ese campo Y en esta cosa De la grieta De enfrentamiento Entre unos y otros El tor negro de mierda Y todo eso Los negros vagos Andan a laburar Este La idea De la igualdad Parece una idea Difícil Digamos Sin embargo En esas épocas Todo el movimiento hippie Tuve una idea De la igualdad Sí, sí, sí Y fíjate vos Que era Ahí Este Fíjate vos Que la revista El Expreso Imaginario Está Habíamos De todas las clases sociales Que te puedas imaginar Desde El hipismo Agrupaba A los Chetos Más chetos Y a los Pobres Más pobres Villeros Viste Estaba Tanguito Estaba Pipo Lernú Viste Hoy Hoy me Pipo Lernú Pero bueno Hablamos todo lo mismo Nos juntábamos En la plaza Francia A leer poemas Uno de los grandes ídolos De la época Del hipismo Fue Walt Whitman Viste Puro amor Walt Whitman Federico García Lorca Que se yo Todo lo referido Al romanticismo Y eso Y es una buena época Como para poder Ahora Un poco Volver a eso Pero dejar un poco El fanatismo Hay un olor A fanatismo Que es medio peligroso En este momento Porque encima Están ocurriendo Cosas muy raras Que no hay que Juzgarlas demasiado Porque hay que Me parece que hay que Aflojar un poquito Y ver que pasa La respuesta Es difícil De organizarla No se Es complicado Ahí pasamos Ahí pasamos Ya a otra cosa El otro día Estaba reunido Con la familia Con los compañeros Que recordaban Los 30 años Del gobierno Cafiero Y ellos Decían Bueno Nosotros Hicimos Toda una movida Musical Con un montón De grupos De rock and roll Que se yo Con Lito Con Una serie De artistas Y Menem Con Capanga Juntó Dos Dos Vélez O dos River No se que Como diciendo Nos ganaron Con lo popular A mi me parece Que después de eso Digamos Es probable Que el imperio Use el populismo Y ahí está el populismo No porque Esté a malo Sino porque Digamos Prefiere aquello Que representa El voto Popular Más amplio Que Aquello que A lo mejor Reproduce La cultura De la clase media Pero también En eso Hubo Avances Una cosa Es la manipulación Y la oferta De la música Berreta Y otra cosa Es todo aquello Que haga A la pareja Al baile Al apareamiento A la construcción De la sociedad Que crezca En familia Que crezca En hijos Que no esté En las zonas oscuras Sino en las zonas Más brillantes Y bueno Un poco La historia Del tango Es eso El tango Nació como algo Creo que es lo más popular Que hay Más que nada En la época De tangueros Como Virulazo Viste Y Tito Lusiardo Ese tipo de gente Que no No eran así Solistas Que iban a un programa A hacer acrobacia Viste Y con mujeres Que daban vueltas Por el aire Si no Viste La cosa El barrio Ese sentimiento Y eso Y eso creció Eso creció muchísimo En esa época Fijate vos Que yo toco Hago ciclos En un lugar Que se llama El club atlético Fernández Fierro Ahí en En el abasto Fernández Fierro Porque los dueños Los dueños Los que adquieren El lugar Que es un lugar Muy lindo Son los Los integrantes De la orquesta Típica Fernández Fierro Que es una orquesta Típica de tango Pero con el formato De las antiguas Orquestas típicas Donde no había Un solista Sino que eran Como Darienzo Fresedo Etcétera Y son todos jóvenes Fijate que Viste Hay cinco Cinco Bandoneones Fuelleros Que son pibes Que podrían ser Mis nietos Viste Son Una orquesta Tipicasa Viste Con una cantante Pero que está Todo bien distribuido Como tiene que ser Y aparte Fijate vos Que bien que habla De esta gente Divina Que los quiero tanto Que ellos tocan En ese lugar Los miércoles Y los sábados Hacen el show De tango Pero los días Que tocamos otros músicos Ellos son los anfitriones Por ejemplo Hay dos que se ocupan Del buffet Dos que se ocupan De la cocina Viste Uno hace el sonido Otro La boletería Las luces Una gestalt Dos cosas Yo veo Que en la música La gente joven Y la gente mayor Tienen un respeto Diferente Diferente Que en otras En otras disciplinas Hay mucho más Reconocimiento De los maestros Por parte de los jóvenes Mucho más amor De los más grandes Por los pibes Es como florecer hijos Como ver Florecer Las plantas Que uno sembró O que hubiera querido sembrar Y veo Un poco de primavera En toda esta década ¿No? Entre los pibes Han surgido Está bien que no veían La cara que habíamos visto Nosotros antes Con Honganía Con el proceso A lo mejor ellos pensaban Que esto era Un camino de ida En patineta Pero Este Pero sin embargo Eso generó Un Un florecimiento De la vida ¿No? De todo lo que se va a ver Con la música La literatura Con el Todo Con los brazos del barrio Con los cuentos del barrio En Cardona Todas León Gie Coloco Por ejemplo Uno de los más grandes Yo quiero que Uno de los que más admiro Es a León Gieco ¿Viste? Es un Grande Un poeta Un tipo que habla De todo ¿Viste? Cualquier denuncia Lo hace con tanto Altura Amor ¿Viste? Un capo Y bueno Es gente que se pudo La pudimos disfrutar Durante todo La década No se habla ahora Mucho de eso Fijate vos que Me había olvidado decirte Yo soy Como padrino De la Comuna 15 De la Cámpora Muchas veces Fui a programas ¿Viste? Y yo Trato de hablar Porque Para sacar el estigma Ese Porque uno habla De la Cámpora Y parece que uno Mencionara Una juventud Hitleriana Armado ¿Viste? Y no es así Después de la demonización No es así Los pibes de la Comuna 15 Y de todas las comunas Que yo conozco Son pibes Pero así Súper instruidos Pero decididos A promover El bienestar general ¿Viste? Así Pero con todo el amor Que tienen Entonces Hace falta hablar de eso Pero lamentablemente Muchas veces Hablé En programas Que fueron editados Y después te sacan Esa partecita Adiós Si le quisiéramos Regalar a la gente Alguna de las cosas Que vos has cantado En esta década ¿Qué le dirías? No, no No Yo te haría Un tema de ahora Bueno Sería la contra década La década era Por la pradera Me vieran correr Como un animal ¿Viste? Cosas así Románticas Pero ahora Este es un tema También podías cantar Esa era la década Bueno No Te voy a hacer este Este es un tema Que se llama Cuando los negros Vienen marchando Hola Esperate Hay una altura Del partido Que tengo que leer ¿Viste? Hasta mis propias letras Te dije Que te habían mentido Los que fuiste Respaldar No quise Fanfarronear Ni parecer Presumido Y aunque Sonó atrevido Te lo tuve que decir Que se venía Un porvenir De esos de no creerlo Que también Ibas a padecerlo Y que no te ibas A divertir Había regresado Había regresado La hipocresía La vieja arpía La oligarquía Ardía ya todo El país ardía A manos de los que Todo lo querían Y el humo Cubría Cubría La pena Que la gente Tenía Y el humo Cubría Cubría Tanta pena Que soportar La pesadilla Que nadie Quería No se sabía Cómo acabaría En poco tiempo Todo arrasaría Tanta crueldad Nadie la merecía Y el humo Cubría Cubría La pena Que la gente Tenía Y el humo Cubría Cubría Tanta pena Que soportar A todo Con una Falsa alegría Intentaron Disfrazar Pero al pueblo Y su hidalguía Jamás Podrían Dominar Nunca Jamás Día Tras día Nuevas Tropelías Se sabía Que anunciarían Que Mucha Familia Ya no Comería Tanta Gente No les Convenía Y el humo Cubría Cubría La pena Que la gente Tenía Y el humo Cubría Cubría Tanta pena Que soportar Decían Que la culpa La tenía La guerrera Que muchos Querían Pero era Ella A quien Querían A quien Temían Los cultores De la hipocresía Y el humo Cubría Cubría La pena Que la gente Tenía Y el humo Cubría Cubría Tanta pena Que soportar A todo Con una Falsa Alegría Intentaron Disfrazar Pero al pueblo Y su hidalguía Jamás Podrían Dominar Esta Película 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 Debe Acabar Que lindo Cuando los negros Vienen marchando Se llama Es verdad Que Estela Caloni Dice que El pueblo argentino Jamás se ha rendido No Pero el verdadero pueblo Es mucho más De lo que nadie Se imagina Lo que pasa Es que Las voces Las tienen Algunos resentidos Por ahí Con mucho Poder De expresión Pero el verdadero pueblo Somos muchos Papá Somos muchos Eso lo tengo que decir Somos muchos Loco Cuidado Sí, sí Eso es algo Que no hay que olvidar Nunca Además Perón decía Que esta No es una guerra Para una sola generación No No Y por eso Hay que Viste Como se va Desarrollando La cosa Un poco Viste Hoy estaba hablando Con un amigo mío Viste Con el turco Querido Un compañero Del Pelegrini Somos amigos Desde el primer año Imaginate Ya somos Setentones Los dos Y como Un cumpa Rabioso Viste Y estábamos hablando De las cosas Últimas Que están sucediendo Y como 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 repercuten En algunos compañeros Viste Que algunos Se sacan un poco Viste Hay un poco De fanatismo Que hay que frenar Un poco Estudiar bien la cosa Documentarse Viste No ser tan Acusatorios Y bueno Y ver un poco La cosa Un poco más Con Tranquilidad Sin aflojar Obviamente Viste Tratando de contribuir Siempre Con lo Lo mejor Que se pueda Contribuir Viste Y Con una actitud Y ya la violencia Viste Que ya sabemos Que no nos sirvió Para nada La pólvora Nos hicieron Mierda Viste Ahora hay que Pensar en otras Alternativas Mirá que uno Tiene Te dan ganas De partirles Un bate De béisbol En la cabeza Más de uno Pero no es así Esa no es Durante el periodo De la década ganada Se estableció Por primera vez El Instituto Nacional De la Música Claro ¿Eso aportó? ¿Sirvió? Sí, muchísimo Mirá Precisamente Hoy estuvo Hablándonos Diego Boris Que es este Presidente El presidente Y este Que se iba ahora No me acuerdo Si a Mendoza A algún lugar Bueno Para hacer unos shows Con Celsa Mel Gowland Que es otra compañera Y bueno Justo planeamos Un encuentro Como para organizar Estas son las cosas La militancia Es así Porque encima Fíjate vos Que la cultura Es algo Que en este momento No forma parte Del programa De gobierno De esta gente Todo lo contrario Es más Es medio denigrado Yo siempre digo Que para Para clausurar Un taller Taller clandestino Como tiene Cierta señora Este Para Un taller Clandestino Medio esclavista Bueno Ya sabemos De que hablo Pones un cartel Que diga Centro cultural Y listo Ya está clausurado Por eso La resistencia Cultural Me parece Que es mucho Es muy importante Y no Sin dejar de hacer Las cosas Que más le gustan A uno Y tranquilamente ¿Qué te pareció Que fueron éxitos De la comunicación Durante la década Ganada? Respecto de la música Respecto de los medios Respecto de De las producciones O de los hechos Culturales Y que se hacían Las cosas Viste Muy tranquilamente Con todas las posibilidades Viste Habían muchas posibilidades Para hacer las cosas Había mucha colaboración Oficial Digamos Este Se puso No sé Y aparte estaba La Lo que a vos hablabas Ese Ese sueño De la patria grande Viste Que era un sueño Compartido Tan lindo Viste Que eso Te daba Muchas ganas De hacer Lo que había que hacer Y ver como En los otros países De América Latina También se hacía La misma cosa Y el intercambio Etcétera Pero creo que fue Un pequeño paraíso Que vivimos Que bueno No creo que sea Un paraíso perdido Porque nada está perdido ¿Quién dijo Que algo está perdido? Vengo a ofrecer Mi corazón Dijo el querido Fito Paez De eso se trata Pero bueno Ahora nos toca Vivir otra época Y bueno Vamos a ver Cómo hacemos Con todo esto ¿Qué hacemos? ¿Te animás a cantar Ese de amor Que gozaste? Dale A ver si me acuerdo Un amanecer A la pradera Me voy a ir a jugar Llevaré la miel Y unas galletas Y me iré a buscar El mar Y si alguien Me quiere seguir A menos que sea el sol No pida que me vuelva atrás Por la pradera Me verán Correr como un animal Y no podrán tenerme más Nunca más Cosas por el estilo Yo siempre pienso Que nosotros Tenemos un componente Muy grande De colonización anglosajona Y que eso forma parte De un proyecto De dominación Cada vez peor Los ingleses además Tienen todo ese diseño Hacien años Y bueno Todos hemos sido Parte de eso Y en alguna medida Hay todo un sector De la juventud Que cree Que su libertad Consiste en poder elegir Aquello que lo Lo coloniza Ah claro Qué raro es eso Lo cual es Bueno eso Es algo que me llama Mucho la atención De ahora Pero vi también En mis hijos Que son músicos Y en algunos Compañeros músicos Vi que habiéndose formado En el rock Y habiendo tenido Toda esa influencia En anglosajona Y demás Tenían un especial Un especial amor Por lo folclórico No como un hecho anterior Sino como una forma De expresión Muy valiosa Y te escuché a vos Cantar algunas cosas De folclórica Claro Hermosas Te animás a cerrar Con una Porque es una delicia Escucharte Bueno Este Mirate que Por acá Acá hay una Esta es una Una de las ambas Vos que tuviste En Gea Y en Jesucristo Superestatuas Vos que tuviste Que vienen De aquellos pagos Que formaron parte De todo el movimiento Este A mí me parece Muy valioso Lo que pones acá ¿Dónde está mi corazón Que se fue ¿Dónde está la palomita Que al amanecer Y se empieza a rebechar? Y se empieza a rebechar Tira el caballo adelante Y el alma tira pa' atrás Tira el caballo adelante Y el alma tira pa' atrás Yo tengo una pena antigua Inútil mostrarla afuera Y como es pena que dura Yo la he llamado la ñera Y como es pena que dura Yo la he llamado la ñera ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las alegrías? La ñera es la pena buena Es mi sola compañía La ñera es la pena buena Es mi sola compañía Cuando se abandona el pago Y se empieza a arrepechar Tira el caballo adelante Y el alma tira pa' atrás Tira el caballo adelante Y el alma tira pa' atrás Qué lindo Atahualpa Qué barba Vos sabés que A mí me gustaría verme como alguien Que aporta la liberación y todo eso Y por momentos me gustaría ser más duro Sin embargo Sin embargo Los artistas ¿Más duro con quién? No sé Sin embargo Un tipo que juega su prestigio A la posición política Como hiciste vos Y que has triunfado en Canal 13 Como actor Y que has estado rodeado de gente Que te admiraba como músico Y de pronto pones todo eso En la sartén de la política En el sentido de pertenecer Y defender un modelo de vida Este... Me emociona Y me emociona también El artista en sí Digamos Esa sensibilidad para Porque una cosa tiene que ver con la otra Digamos Pero Son formas De construir una vida Digamos Que Que no es gambeteando Que no es Escondiéndose Y que tampoco es tirándose Al aceite hirviendo Pero sí es Construir Con Con la gente ¿No? Unido a una cosa Que no se sabe qué Pero Que está el pueblo Que están los líderes Que está Que está el pueblo que sufre El pueblo que lucha Y está Este Los poetas Que cantan A la vida Y Y toda una cosa Que nos define en la Argentina ¿No? Como pueblo Y es haber descubierto Eso es haber descubierto Un sentimiento ¿Viste? O sea Eso era un germen Que no solamente en mí Sino en muchos Que descubrimos Que pertenecíamos Al proyecto nacional Y popular Era algo que estaba Ahí Latiendo dentro nuestro Ya ¿Viste? Desde siempre Lo único que hubo que hacer Es a piña Escuchar ese timbrecito Y dijimos Bueno Acá estamos todos ¿Viste? Y así es Por eso Uno se la juega ¿Qué sé yo? De repente Habrán gorilas Que tendrán El sentimiento Absolutamente opuesto ¿Viste? Oíme Que es toda esta gente Y bueno Es el enemigo ¿Viste? O sea ¿Qué sé yo? Por eso No sé Bueno Se acabaron Los grandes duelistas Pero que lo subo Pero que lo subo Lo subo Y bueno Eran opiniones Contrarias Que se dirimían No sé Trabuco en mano O florete en mano Como lo hacía el querido Alfredo Palacio ¿Viste? La condena del deseo ¿No? Claro Bueno Bueno El deseo Es uno de los peores pecados Que hay Pero fíjate Los diez mandamientos Están hechos Hechos por Bueno Por supuesto Yo no creo en Dios Soy absolutamente ateo Creo en Si yo tengo que rezar Miro para abajo Hacia la tierra ¿Viste? Yo creo en la Pachamama Que es La madre tierra De donde todo Todo sale Y a donde todo vuelve No creo que Ese barbudo Haya hecho Y si No creo Que haya hecho Los diez mandamientos Más que nada Fíjate La soberbia La soberbia Del primer El primer mandamiento Que Él El tipo Dice Amarás Me amarás a mí Por sobre todas las cosas Amarás a Dios Por sobre todas las cosas Ya eso está mal Está como el orto Amarás a la naturaleza La vida Que se yo Pero Amarás a Dios Por sobre todas las cosas Amarás Muchas gracias Gracias a vos Amigos Vamos arriba Entrañables Entrañables Nos encontramos los miércoles A las 21 horas En Radio Caput Para estar juntos Para compartir Chau Soy muy tímida Ok Radio Caput Radio Caput Estás escuchando Caput Radio Caput Radio Caput Te comunicas con nosotros A la 11 65 16 44 40 Buenas tardes a todos Loco Sete Pode